Yo te quiero aún más, autor, Maika, te quiero como a nadie he querido, te extraño cuando te encuentras lejos, te necesito cuando ya no puedo más, negarle a mi corazón. Que más que quererte, más que adorarte, es un malo que te amo, te amo, yo digo sabiendo lo que significa te amo, sabiendo lo que implica decirlo, no dejas de estarse en mi cabeza, cada persona que veo es un recuerdo de ti, te amo como siempre quise amar a alguien, te digo en cada palabra, lo mejor de mí, eres tú, ahora el dueño de todo mi ser. Ahora te quiero más que nunca, ahora te amo mucho más que ayer, porque desde ayer ya te esperaba, y parece una eternidad encontrarte, y ahora que te he encontrado, quiero darte todo lo que hay en mí, quiero entregarte mi amor sin frontera, un amor sin límite, un amor sin mentiras, un amor basado solo en el amor, un amor basado en ti y en ti, une tu corazón junto al mío, une tus besos junto a los míos, une tus brazos junto a los míos, une tu vida la mía, te amo a uno solo para nuestro amor, démonos todo el amor del mundo y caminemos juntos por la vida, gritando a los cuatro vientos que nos amamos, enfrentando juntos el camino, las tinieblas de Dios, que sea la luz de este amor, este amor puro que crece día a día, este amor que nace del mismo amor, este amor que nace de nuestro corazón, te quiero como a nadie, como a nadie, como a nadie, como a nadie nunca querré jamás, te amo como a nadie, como a nadie, como a nadie nunca me haré jamás, te amo con las fuerzas que me da la vida, te amo con la emoción de cada canción, te amo con la esperanza de cada amanecer, te amo con todas las ganas, simplemente de ser tú, a quien yo ame, yo ame siempre, hoy, mañana y siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!